Bueno, el tema electoral es inevitable en estos momentos y es un gusto recibir aquí a tres integrantes de la planilla del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, capital. El candidato alcalde Roberto Loya, muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Y los candidatos a síndicos que te acompañan, Rafael Alzati y Carlos Gómez. Gracias. El PRD ya gobernó Guanajuato alguna vez, Roberto. Es correcto. Hay ese antecedente con Rafael Villagómez. ¿Qué te dice el electorado? ¿Hay una recordación del gobierno del PRD o fue más la persona de Rafael Villagómez? ¿Cómo estás viendo las cosas? Considero que fue precisamente el carisma de Rafael Alzati, de Rafael Villagómez. Pero también Rafael Alzati tiene carisma. Por supuesto. Y fue la causa por la cual empezó a gobernar un partido diferente al que de más de 30 años nos viene gobernando. Entonces, la empatía que vamos generando con la ciudadanía es precisamente en ese sentido, de que ya están cansados de los gobiernos, malos gobiernos que hemos tenido por más de 30 años. Son familias que se van solamente cambiando de un puesto a otro. La ciudadanía ya está cansada. Y por eso ve con buenos ojos este proyecto ciudadano. Te lo dicen abiertamente en la campaña. Completamente abierto. Completamente abierto. La ciudadanía está cansada. Pero lo más importante, también los partidos políticos, como no se generan las oportunidades en aquellos partidos políticos, hay mucha gente que también se está sumando a este proyecto ciudadano. Aunque no podemos dejarte pasar por alto, y creo que es oportuno mencionar lo que hay crisis en todos los partidos políticos, ¿no, Rafael? Así es. Tú sabes bien eso. Sí. Por lo mismo, esto es un proyecto ciudadano. Intentamos que Roberto fuera en un principio un candidato independiente. Se revisó toda la legislación. Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Complicadísimo, casi imposible, Arnoldo, de resolver. Y, bueno, tuvimos la fortuna de ser invitados por el PRD. Solamente el candidato a primer regidor es miembro del activo del PRD. Todos los demás somos. Todos los demás somos ciudadanos. Hay doctores, hay abogados, hay arquitectos, hay representantes sociales de muy diferentes estratos, de muy diferentes zonas de la ciudad. Y este es un proyecto ciudadano. Y esto es nuestra fortaleza, es lo que nos ha permitido llegar a mucha, mucha gente, ¿sí? Que está realmente convencida de darnos un voto. Bueno, pero el partido los está apoyando, porque los partidos tienen recursos también y de repente a los ciudadanos me los dejan medio solos, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el PRD a nivel estatal? Hay un buenajuatense dirigiendo el PRD a nivel nacional. ¿Hay apoyo? Por supuesto, ya nos entrevistamos con don Carlos Navarrete, tenemos completo apoyo y respaldo de don Carlos, de igual manera con la dirigencia estatal y municipal, están de manera constante apoyándonos, están detrás de nosotros, nos permiten, nos abren las puertas de su casa y no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Bueno, y ya entrando al otro tema, el tema de la capital del Estado. Bueno, Carlos, tú no has hablado, ahorita empezamos contigo. La ciudad, patrimonio de la humanidad, pero con muchas carencias, con unas zonas que no tienen nada que ver con una ciudad de patrimonio, con barrios muy olvidados. ¿Cómo están analizando ustedes qué podría hacerse desde una presidencia municipal que también, luego los recursos no son todos los que se quisieran, para tratar de reencauzar el desarrollo de Guanajuato, Roberto? Por supuesto, vemos con mucha tristeza que la periferia de Guanajuato está completamente abandonada, haciendo un parangol. ¿No funcionó el barrio modelo? No, es un buen programa que debemos de retomarlo, pero no finalizó, que a mí me gustaría ahorita que también Carlos expusiera para ser un experto en la participación. Si quieres, lo escuchamos. Sí, del programa Barrio Modelo, creo que le faltó un ingrediente principal para que se cocinara al 100% y quedara rico ese proyecto, y fue el tema de participación ciudadana. Lo he comentado, incluso en algún espacio tuve la oportunidad de retroalimentar a las autoridades municipales, porque es parte de mi trabajo. ¿Tú a qué te dedicas, Carlos? Yo soy consultor en materia de seguridad y de participación ciudadana. Ahorita hablamos del tema de la seguridad, porque Guanajuato el tema. Prevención de la violencia y la delincuencia. Entonces, ese tema, ese proyecto era muy bueno si hubiera surgido, si hubiera surgido en acuerdo con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se limitó a una serie de cuadrillas de personal de la presidencia municipal a llevar a cabo labores de pintura, de arreglar árboles, de poner enmayado donde sea falta, pero no hubo un proceso donde la ciudadanía se apropió del proyecto, donde la ciudadanía participó en el proyecto. Entonces, si la ciudadanía no participa… ¿Desde el diseño del concepto estuvo mal o se les cayó en el camino? No, 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 desde el diseño. Es que este proyecto debe surgir a partir de un diagnóstico participativo, lo llamamos nosotros, donde la ciudadanía detecta, conoce los problemas de su barrio, pero al mismo tiempo es capaz de interpretar, de encontrar los resultados o las propuestas de mejora o de solución para esos problemas que ha detectado. Entonces, cuando surge así esta solución y la ciudadanía se apropia del programa, participa en retomar ese espacio público, pues lo hace suyo y no lo suelta. ¿Vas a hacer compromisos tú en ese sentido con la gente que está en este momento? Digo, en campaña se prometen muchas cosas, yo creo que hasta Huichol lo prometió, pero luego no se cumplen, Roberto. Correcto, precisamente es uno de los reclamos y es una de las causas por las cuales estamos aquí. De que ya estamos hartos de los políticos de siempre, de que ya estamos hartos de que vayan, prometan cada tres años, llegan al poder y se olvidan de nosotros. ¿Qué garantía tendrían los ciudadanos de que ustedes sí cumplirían? Precisamente somos gente de trabajo, somos gente honesta. Nosotros, ninguno, ningún elemento de la planilla ha estado en ningún puesto público. Yo invité a todos los de la planilla a ocupar la posición número 12 suplente como regidores y todos aceptaron porque yo quería que se enamoraran de un proyecto, no que se enamoraran de una posición. Entonces, todos aceptaron y en base a eso fuimos acomodando conforme a perfiles. O sea, los que estuvieron presentes en esa reunión sabían que no iban a tener un puesto garantizado. No. Ya ahí se decidió otra cosa. Así es. O sea, ¿cuentas con gente comprometida con ti? Completamente comprometida con el proyecto y el proyecto se llama Guanajuato. Si nosotros no vamos por un hueso, no vamos por... todos nosotros tenemos trabajo, afortunadamente, entonces no vamos precisamente a buscar el huesito. Vamos a... porque queremos realmente trabajar por Guanajuato. ¿Cómo están viendo a la oposición en frente de ustedes? ¿Se ve al PAN ahí un poco dividido? ¿El PRI desgastado por el ejercicio del poder? ¿Podría ser esto una elección de tres tercios que se defina, pues, como ocurren esas por cualquiera de los tres que compitan en esa posición? O sea, PRD, PAN y la Alianza Privada de PAN. La semana pasada estábamos apostándole precisamente a eso. Pero ya la ciudadanía nos ha mostrado de una manera tan fuerte que estamos seguros que vamos a ganar. Y vamos a ganar con un buen margen. Tenemos 15 días de campaña prácticamente y estamos muy fuertes. Entonces, todavía nos queda un largo tiempo para seguir convenciendo a la ciudadanía que este es el proyecto ciudadano, que este es un proyecto de Guanajuato. Y estamos seguros que lo vamos a ganar y no le vamos a apostar a los tercios. Vamos a apostar a ganar y fuerte. Vamos a platicar después de que surgen las primeras encuestas, que las habrá. Lamentablemente es una franca. Ahorita no tiene recursos para hacer una, pero vemos las que hacen otros medios de comunicación. Te quisiera preguntar, Carlos, porque mencionaste que eres experto en el tema de seguridad. Yo escucho que la gente en Guanajuato está viendo un fenómeno delictivo que se agudiza. Robos a casas de habitación, una gran desigualdad social, barrios que se han tornado peligrosos y que como es Guanajuato no hay zonas aisladas unas de otras. Todos estamos juntos. Bueno, yo vivo en Guanajuato, por eso lo digo. ¿Qué hacer en materia de seguridad? ¿Cómo está la policía municipal que en un momento dado ustedes podrían recibir? Bueno, a través de un diagnóstico que realizamos y que tenemos, que fue la base, la base para armar la estrategia político-electoral en tema de seguridad, pues tenemos una dirección de seguridad ciudadana completamente rebasada para la realidad de Guanajuato. Guanajuato en pocos años ha duplicado su población. Tenemos una población de 171 mil habitantes que tiene más de 200 localidades muy diferentes entre sí. Tú comentaste una palabra muy importante que es estas desigualdades, estas inequidades. Entonces, nuestra propuesta de seguridad pública o de seguridad ciudadana va muy de la mano con el tema de desarrollo social. Son aspectos simbióticos completamente. Entonces, desde que nosotros estamos atendiendo las necesidades sociales, estas se ven reflejadas de alguna manera en lo que conocemos como prevención social de la violencia y de la delincuencia. Vas disminuyendo esas inequidades. Muchas veces se llega a cometer errores de criminalizar la pobreza o decir que determinados barrios que tienen situaciones de pobreza son aquellos barrios delictivos, por ende se convertirán en violentos o delictivos. Entonces... Y la policía llega incluso con esa actitud a hacer rondines, ¿no? Y criminalizamos la pobreza. Entonces, nuestra idea de seguridad es hacer una verdadera seguridad ciudadana, que surja desde la comunidad, que surja desde la colonia, desde el callejón. ¿Por qué? Porque la gente es la que sabe cuál es su problema de seguridad. Si nosotros llevamos a cabo ejercicios participativos, la misma gente estará en capacidad o en posibilidades de detectar qué es eso que está generando el tema de violencia en su callejón, en su comunidad. Y a partir de ello, encontrar o hacerles encontrar cuáles son los recursos de que dispone esa comunidad para hacer frente a esos problemas de seguridad. Y nos damos cuenta de que no se ha hecho una verdadera seguridad ciudadana porque la demanda de la gente sigue siendo más policías, más patrullas. La gente quiere estar tranquila pero no sabe cómo hacerlo, entonces pide más policías creyendo que eso puede solucionarse. Exactamente. Y entonces una postura equivocada que se pudiera tomar, demagógica, sería sí, va a haber más policías y va a haber más patrullas. Pero eso no es la solución, está comprobado en todo el mundo que eso no es la solución, tener más policías. Si es necesario, más capacitados. Si es necesario, más equipados. Tal vez sea necesario más policías, pero lo llevaría yo como a un tercero, cuarto lugar de solución. Tenemos que ciudadanizar la seguridad. Si no ciudadanizamos la seguridad, no coproducimos seguridad. Ciudadanía y gobierno. Que es a lo que hay que apostarle en una verdadera seguridad ciudadana. El hecho de una capital estatal, que es la sede de un gobierno, que te va a tocar un gobierno panista, eso es inevitable. ¿Cómo estás planteando las relaciones políticas? ¿Cómo le harías? Bueno, definitivamente tenemos que negociar a nivel federal con un partido, a nivel estatal con otro partido. Tenemos que bajar recursos y tenemos, afortunadamente tenemos un gobernador que es sensible. Una presa que está pendiente para Guanajuato. Así es, así es. Entonces, y que nos hace falta mucho el agua. Es uno de los problemas graves que hemos encontrado, lo que es la falta de servicios públicos, entre ellos lo que es la recolección de basura y el suministro del agua. Son los dolores de cabeza que vamos a tener, pero ya tenemos ahí varias propuestas de solución. Entre ellos, pues precisamente es tener las gestiones y las negociaciones necesarias con las autoridades estatales y federales. Rafael, el proyecto emblema de esta posible administración de la que formarías parte, ¿cómo lo verías? ¿Qué sería lo que marcaría un posible regreso del PRD a la presidencia municipal de Guanajuato? Mira, es formidable esta pregunta. Y lo estamos sintiendo ya en carne propia. Hay que ir a la gente, verlo a los ojos, escucharla y ver qué es lo que pasa en un núcleo social, por pequeño o grande que sea. No hay que llegar con mucha autoridad a decirles que necesitan esto. No, no, Arnold, hay que escuchar a la gente y hay que verle a los ojos. Lo están haciendo ya en la campaña. Lo estamos haciendo y por eso cada día tenemos más gente a nuestro favor. Bueno, y supongo que presentarán algún plan. La solución de cada callejón, de cada comunidad, de cada colonia, la tiene la propia gente. ¿No les pasa que la gente les reclama, les dice? Todos los días. Sí, sí. ¿Van a ser iguales que los otros? Sí, sí, sí. Sí están enojados. Ya varios candidatos me lo han dicho, nos están recibiendo la patada. Sí, ese es un tema recurrente, ¿no? Y es bonito que nos lo pregunten porque nos dan la oportunidad de contestarlo como lo tenemos que contestar. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un color y otro color y otro color? Nosotros somos diferentes por esto. Somos un proyecto ciudadano, ¿sí? Y aquí, a excepción de un compañero, nadie hemos tenido un cargo público, nadie estamos militando en ningún partido, ¿sí? Somos comerciantes, somos profesionales, somos vecinos simplemente, ¿sí? Y ha habido gran entusiasmo desde dentro de la planilla hacia afuera y eso realmente se ha percibido en la sociedad con una respuesta formidable. Beto, ¿qué quisieras agregar? Bueno, nos vamos a ver pronto, pero para cerrar esta entrevista. Por supuesto, que se sigan sumando. Este proyecto al ser ciudadano cabe en todos, completamente todos. Aquí, en este proyecto me emociona porque todos los días muchos, muchos ciudadanos se están adicionando, se están sumando, se están integrando y esos reclamos que comentas porque sí tenemos un gran temor que vaya a ganar el abstencionismo, que vayan y voten de manera libre, de manera secreta, emitan precisamente este derecho que es el votar, de elegir de una manera democrática a sus gobernantes. Y que si el voto nos favorece, no vamos a fallar. Porque somos gente de trabajo, pero sobre todo de mucho corazón, de mucha sensibilidad y tenemos la experiencia para hacer un buen gobierno. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido desde Guanajuato hasta acá. Y antes de que concluya esta campaña electoral, nos vemos otra vez. Muchísimas gracias por la oportunidad. A ustedes, de verdad. Muchas gracias. Déjame hacer una pausa, vamos a continuar. Está por aquí ya el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud con el tema Síndrome de Down.